Pues el día de hoy tenemos la visita de nuestro dirigente estatal Edgar Melen Salinas quien viene a tomar protesta a los candidatos tanto a presidente municipal Cristabel Zamora Cabrera como a diputación local por el primer distrito Leticia Barrera de Peña por el segundo distrito servidor Jesús Alejandro Valdés Hermeño por el tercer distrito Raúl, el iniciado Raúl Garza que es de Miguel Alemán y bueno a la diputación federal va la iniciada Laura Valdés pero el día de hoy no está presente porque anda en capacitación en Ciudad de México fueron citados por el PRI nacional y bueno pues estamos ahorita contentos recibiendo a la militancia tratando de cumplir con las medidas sanitarias con un número limitado de personas para un acto tradicional para nuestro partido pero la verdad con un gran entusiasmo de poder emprender esta encomienda que nos toca Ha sido una labor muy titánica, muy intensa durante tres semanas hemos estado haciendo una labor muy intensa pero también muy discreta por obvias razones hacia el interior del partido, así lo pide la ley así lo pide también la misma estrategia pero estamos muy convencidos de que nuestra estructura está lista que estamos todavía sumando más corazones, más voluntades vamos a convencer y vamos a vencer, tengo la certeza de eso Estamos convencidos, estamos nosotros en esa labor de suma creo que ha sido muy importante este punto de inflexión que hoy por hoy tenemos es ahora o es nunca y yo creo que la vida es de decisiones, es de retos y en la medida que vean a sus candidatos yo quiero que estén orgullosos de su candidata, de sus candidatos y en la medida que vean que nosotros traemos un proyecto de ciudad bueno, serio, en donde decimos cómo sí hacer las cosas bueno, ya estamos listos, ya estamos listos, he